Dios te dice hoy, de mi mano llegarás más lejos. Con mi ayuda harás cosas poderosas, pues yo pisotearé a tus enemigos. Salmo capítulo 108, verso 13. Hijo mío, mientras vivas será inevitable que tengas que enfrentarte ante lo que muchos llaman imposible. De hecho, si ahora mismo haces el ejercicio de empezar a dejar volar tu mente acerca de lo que desearías ser o hacer, de repente te darás cuenta de que estás frenado por pensamientos que te dicen que es imposible que todo eso que puse en tu mente y corazón llegue a suceder. Y es que tu mente con el tiempo ha sido entrenada y limitada por el mundo. Para pensar que lo que te dicen que es imposible es mejor dejarlo allí en el terreno de lo que crees que no llegará. Sin embargo, no es ese mi plan contigo al crearte. Quiero que sepas que soy creativo, que con solo el poder de mi palabra creé y puse orden a todo lo que hoy ves. Yo te hice a mi imagen y semejanza y puse en ti sueños y deseos en tu corazón. Y es verdad. Esos sueños y anhelos van más allá de tus posibilidades. Pero no pienses que mi idea con esto fue limitarte. Antes bien, mi anhelo al poner en ti anhelos que parecen imposibles, es que llegues a entender que dependes de mí. Esos sueños grandes y que parecen inalcanzables son solo un recordatorio de que, aunque tú solo no puedes, me tienes a mí y yo todo lo hago posible para ti. Desafortunadamente, lo que has hecho frente a los imposibles que se presentan en tu vida es aceptar que no hay nada que hacer. Quieres dejar de soñar y de creer que las cosas que parecen lejanas llegarán. Y muchas veces, pones excusas creyendo que estás siendo realista y sin darte cuenta, ese supuesto realismo ante la vida te está impidiendo ver lo que quiero hacer por ti y a través de ti. Hoy quiero que examines tu mente y tu corazón. Amado hijo, reflexiona acerca de cómo estás enfrentando los retos que diseñé para hacerte fuerte. Pregúntate cómo estás asumiendo y trabajando por esos sueños que están en tu corazón. Te encontrarás con una cantidad de barreras autoimpuestas que te están estancando en tu vida. Barreras que por mucho tiempo han hecho que tu fe se congele y no crezca, y que en vez de acercarte a mi plan y mi propósito, te han terminado alejando más y más de mí. Hay una crisis actual que la humanidad no ha percibido. Se llama la crisis de la escucha. Hoy en día hay tanto ruido que lo que sí es imposible es escuchar. Hay ruido y poco tiempo. Y lo que es peor, y de hecho, el foco de la crisis, es que a quienes hemos decidido escuchar es al mundo y no a la voz de nuestro amado Padre Celestial. ¿Y qué sucede al escuchar al mundo? Más caos y más confusión, porque la opinión del mundo se basa solo en lo que puede ver, y por tanto, lo único que puede arrojar son palabras de desánimo e imposibilidad. Y todo esto ha caído justo en lo más profundo de nuestras creencias. Sin darnos cuenta, hemos permitido que a nuestra vida vengan a habitar enemigos silenciosos. Enemigos a quienes nosotros mismos les dimos el pase de entrada y que ahora habitan nuestra mente. Esos enemigos que nos están impidiendo creer en las promesas de Dios para nosotros, que nos hacen pensar que la realización de cada sueño y que el cumplimiento de cada milagro depende de nosotros y nos hace creer que si algo se sale de nuestras posibilidades, simplemente no sucederá. Esos enemigos pueden ser el miedo al futuro, el miedo al fracaso, la baja autoestima, la inseguridad, la duda, la culpabilidad, el no conocer quiénes somos en Dios, el no estar convencidos de lo que somos para Dios, nuestra falta de identidad en Él y el haber dejado de creer en sus maravillosas promesas para nuestra vida. Sin darnos cuenta, con todo esto le estamos indirectamente enviando un mensaje a Dios de que Él no tiene el poder para hacer aquello que para nosotros parece ser imposible. Es por esto que en este día es necesario arrepentirnos por nuestra incredulidad, que abramos nuestros ojos y oídos espirituales y así permitamos que la voz de Dios llegue a nuestros corazones y podamos entender que los imposibles para nosotros hacen parte del proceso y el camino que Dios nos ha regalado para acrecentar, afirmar y establecer nuestra fe y confianza en Él. Cada milagro que necesitamos y que muchas veces nos ha hecho dudar, hoy debe ser la oportunidad perfecta para pedirle a nuestro fuerte y victorioso Dios que obre poderosamente a nuestro favor. Así que, despojémonos de todo temor, de toda excusa y mentira que hemos creído hasta el momento y permitamos que Dios empiece a hacer lo que sólo Él puede hacer. Él quiere glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, hagamos nuestra esta oportunidad de elevar una poderosa oración a nuestro Padre Celestial y preparemos nuestra vida para ser testigos de las cosas maravillosas y los milagros que Él hará en nuestra vida a causa de nuestra fe y nuestra confianza. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día me acerco a Ti agradecido porque Tú eres un Dios amoroso, bondadoso, fiel y misericordioso. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades y nos miras con ternura a todos los que somos Tus hijos. Nunca nos desprecias a pesar de que nosotros muchas veces nos alejamos de Ti y perdemos nuestra fe. Tú siempre estás dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos para continuar. Gracias, mi amado Dios, pues Tu amor va más allá de mi mente humana. Tu amor me rescata de lugares oscuros donde no puedo ver, me libra de mis enemigos y me hace sentir que soy hecho nuevo. Por esto, mi corazón te alaba, pues Tú en este día me has hecho ver mis errores y pecados. Y aunque con mi falta de fe ofendí Tu corazón, Tú no has venido a mí con ira o castigo, sino que antes me has mirado y me has corregido con amor y me has hecho volver a la verdad. En este día quiero pedirte perdón, pues sé que perdí el rumbo que me guía a Tu propósito. Perdóname porque dejé de creer y de confiar en Tu gran poder y amor para conmigo. Te pido perdón por cada excusa que puse cada vez que veía un imposible frente a mí. Perdóname por pensar que las cosas sucederían si yo podía hacerlas por mi cuenta. Perdóname por confiar más en mi sabiduría y fuerza que en la tuya. Confieso que esa actitud de autosuficiencia solo me ha limitado y ha traído frustración a mi vida y se ha arraigado tanto a mí que muchas veces he tenido que renunciar a sueños y anhelos. Perdóname por creer que tener una actitud realista frente a la vida era correcto. Hoy he entendido que Tú no me has llamado a creer en poco, ni en cosas que sean fáciles de alcanzar. Al contrario, Tú me llamas a lugares en donde las cosas no parecen ser tan sencillas. Por Tu amor me llevas y me seguirás llevando a situaciones, lugares y escenarios en donde mi fe deba ponerse a prueba, en donde las cosas no parezcan fáciles de hacerse realidad para que yo pueda entender que esto no depende de mí, sino de Tu gran poder. Porque para Ti, amado Padre, los imposibles no existen. Pues Tú creaste el cielo y la tierra y todo lo que mis ojos ven con el poder de Tu palabra. Tú eres el Dios Todopoderoso. Renuncio a toda actitud negativa, a toda palabra de queja, de duda e inseguridad. Por el contrario, ante cada imposible que se presente ante mí, declararé lleno de fe y seguridad Tus maravillosas promesas. Gritaré ante cada desafío que Tú eres mi Dios y que para Ti no hay nada imposible, pues Tu promesa es que si creo, veré Tu gloria brillar sobre mi vida. Enseñame a ver cada situación desafiante y cada sueño que para mí parezca lejano como la oportunidad perfecta para verte obrar prodigiosamente. Porque sé, amado Padre, que para Ti no hay imposibles. Por lo tanto, propongo en mi corazón hacer mi parte, que es confiar, creer y pedir Tu ayuda. Pues estoy seguro de que cuando clame a Ti, Tú estarás siempre dispuesto a mostrarme las grandes y maravillosas obras que aún mis ojos no han visto y que yo mismo no me puedo ni imaginar. Decido creer en Ti porque aunque Tú me has llenado de capacidades, dones y talentos para lograr algunas cosas, sé que Tu poder va más allá de mis posibilidades. Y hoy entiendo que apartado de Ti, nada puedo hacer. Desde ya mismo te doy las gracias por lo que harás en mi vida. Gracias por Tu inagotable amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, espero que la palabra que el Señor ha impartido hoy a tu vida haya calado lo más profundo de tu entendimiento, revelándote que Su poder es real y sobrenatural, que no hay nada que esté fuera del alcance de Su voz y que por más que el mundo o el enemigo te hayan gritado que no puedes, Tú has sido diseñado para avanzar y vencer. Invito a que permanezcas en esa actitud de adoración y de escucha y participes del siguiente devocional junto con toda tu familia. Allí, el Señor te dará a conocer sus maravillas y te convencerá de que ahora juegas en su equipo y por tanto, Él obra a tu favor. Escúchalo y recuerda suscribirte y dejarnos tus comentarios. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 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 tus maravillas mostraste.